¿Qué son las tumbas? La pregunta primera es, ¿qué son las tumbas? ¿Se son tumbas o no son tumbas las pirámides? Y ahí vamos a responder esa hermosa pregunta. En algún momento los egipcios pensaron hacer tumbas especialmente la de Keops, la pirámide más grande de Gizé la más grande, la más hermosa. Se pensó en una forma muy distinta, se pensó en la vida pero también se pensó en la muerte. Para ellos vida y muerte estaban muy unidos. No podían separar nunca la vida de la muerte. Quiere decir que dentro de la vida está la muerte constante y dentro de la muerte también está la vida. Es interesante ese concepto. Nosotros, el mundo occidental, el escéptico, no va a encontrar nunca vida en la muerte. Ellos sí encontraron vida en la muerte y en la muerte la vida. Creo decirle, todo eso es interesante. Primero los conceptos de los antiguos egipcios. Los que construyeron esa pirámide, así pensaron. Pensaron que tienen que servir para los dos conceptos, para la vida y para la muerte. Muchos egiptólogos lo interpretaron que son tumbas porque en muchos momentos se pensó que era para la muerte, es para la tumba. No, no es para la tumba. Adentro de la pirámide de Theops encontramos unos jeroglíficos maravillosos que hablan del secreto de la fórmula de la cerveza. Increíble. La cerveza que sea tan importante que esté puesta adentro de la pirámide. Cerveza. La fórmula, no querían que se perdiera, que sea eterna, eterna, la posición de la pirámide. Pero también buscaron que la cerveza tenga una energía distinta porque la cerveza era de tomar todos los días y la fiesta era la cerveza. Un país que sufre un clima bastante, bastante difícil y la cerveza era una gran solución. El agua y la cerveza. El agua era muy sagrada y la cerveza también increíble. Los dos eran sagradas. O sea que la pusieron en la tumba con la razón, la pusieron. Entonces, la cerveza, revitalizarlas, darle vida a la cerveza más de lo que era. Esas cervezas se ponían en grandes vasijas dentro de la pirámide. La energizaban y el ejército, antes de la batalla, tomaba la cerveza de la pirámide. Increíble. El pan lo hacían con el agua de la pirámide. Fíjense, no, cosa que el agua es algo biológico, se sabe que es biológico y tiene vida. Si usted pone la pecera y la saca de su medio al agua, usted para mantener los peces vivos tiene que ponerle oxígeno. Sin oxígeno no va, el agua no se mantiene sin el oxígeno. Es decir, el mar está en su naturaleza, vive, pero si acabamos de eso, ya el agua empieza a morir. Es increíble que el agua tiene unas facultades maravillosas, maravillosas. Fíjense, poner las aguas, poner las manos así, bojadas en la pirámide, Es increíble lo que nosotros pensamos, cómo esos pensamientos se cristalizan con la energía de la pirámide. Dentro de la pirámide vamos a encontrar una cantidad de situaciones especiales. La forma de la construcción. Hay paredes que son dobles y nosotros construimos en nuestra pirámide una pared que le pusimos abierta, en una parte abierta, como si fuera un altar, para adentro. Porque necesitábamos eso, bueno, llamándolo esto a la esencia de la Ekeops. Porque nosotros seguimos imitando la Ekeops. Yo no inventé la pirámide, yo seguí lo que hicieron los egipcios en la pirámide. Yo lo estudié y lo hice igual, pero no fue una cosa que yo creé la pirámide, no la creé. Hace más de 4.000 años que está la pirámide. Y eso ya no la pude haber creado yo. En otras vidas capaz que sí, habré estado trabajando la pirámide. Pero también se pregunta, en la pirámide se pregunta, ¿Cómo se llevaban esos bloques de piedra? ¿Cómo se llevaron? ¿Cómo se llevaron a 40 metros, 50 metros de altura? ¿Cómo se puede llevar? ¿Dónde no hay grúas actualmente que la pueden llevar? A esa pregunta la voy a contestar ahora mismo. Esta es una pregunta muy interesante. Primeramente vamos a empezar, vamos a apagar esto. Lo que es que quiero decirle una cosa, que los egiptólogos hablan que había esclavos para construir la pirámide. Y que hubieron con látigo, les daban latigazos a los esclavos. No, no era nada de eso. No había esclavos. Había iniciados que habían jurado dar parte de su vida, parte de su vida a la pirámide. Era dar tres años de su vida a la pirámide. Otros daban cuatro años de su vida. Otros daban dos años de su vida. Dar tres o cuatro años o dos años, cada uno, el compromiso que se hizo. Y dar su vida para eternizar esa pirámide, para darle vida a la pirámide. Eran miles de obreros, miles de hombres, miles de iniciados. Y ellos tenían también, igual que en la marna tenían ellos, los maestros, que usaban el compás, usaban la escuadra y usaban el martillo. Los maestros del martillo, los que hacían la piedra, los que medían la piedra y los que daban la forma a las piedras. Eran todos maestros. La mazonería copió esa parte en sus símbolos. El martillo, la escuadra y el compás. Sin embargo, ese egipcio eran los maestros que dirigían la construcción de la pirámide. Lo mismo que lo hicieron en la marna, cuando construían la ciudad para Dios, para un solo Dios, una ciudad. Como los judíos construyeron Jerusalén, una ciudad sagrada para un Dios. Pero todo eso es interesante de saberlo. Pero esta gente eran 10 personas, 10, 10, que necesitaban unir 10 iniciados para tirar la piedra en la arena. Había 10 más para tirarlos. Quiere decir, de a 10 y de 11, los 11 eran maestros. Eran todos maestros que tiraban ellos, ya los más formados. Los que eran el número 11 para la formación. Y 2 eran 22. 11 delante y 11 atrás, por una piedra que había que elevarla. Eran 22 iniciados que lo llevaban para arriba. Son mil kilos. Toneladas de una o dos toneladas de piedra. Pero 22 personas las llevaban para arriba. Con un esfuerzo maravilloso. Con la fe. Un hombre que tenga fe puede equivaler a 10 que no tienen fe en la fuerza y en todo. Créamelo. Cuando se tomó soldados para defender Egipto, trataron que tengan fe en su lucha, fe en sus templos, fe en su tierra y fe en su faraón. Fe, fe. Y con la fe. Ellos destruían y construían el mundo. Tanto defendían sus templos como defendían sus mujeres, sus cosas. Pero con una fe fantástica. Esa fe mueve montañas. Voy a asegurarles que mueve montañas. Quiero decirles también que todo eso responde muchas preguntas. Hay como si fuera una bañera grande. En la pirámide de Keops, casi en la entrada a la parte derecha. Y ustedes ven ahí, que ahí ponían la cerveza para vegetizarla. Y después sacaban también con una forma de cerámica. Cerámica sacaban también. O el agua. Agua o cerveza. Dos elementos importantes para su vida. Para su vida. También con ese agua hacían pan. Hacían su pan. Los judíos aprendieron a hacer matzá. La matzá. La galleta. En la pascua. En la imitación del pan. Egipcio. Pero lo hacían sin levadura. Eso porque no tenían levadura. En el desierto no tenían levadura. Pero dentro de la pirámide había que usar la levadura y había que usar también el agua. De un lado y el azufre por otro lado. El azufre es la muerte y la levadura era la vida. Porque es algo biológico. La levadura fermenta y el azufre es muerte. Entonces en una mano dentro de la pirámide estaban con una mano con la levadura. En la otra mano con el azufre. La vida y muerte. Para armonizar la vida y la muerte era elevar la vida. Era energizar la vida. Todo eso eran costumbres de aquella época. La pirámide estaba abierta para pobres y ricos. Para mercaderes y sacerdotes. Para todos abiertos. Menos los que construían la pirámide ellos no podían entrar ahí adentro. Quiere decir que yo mismo que soy un constructor de mi pirámide. Yo atreste de no estar más en la pirámide. Y no venir a la pirámide. Únicamente a servir la pirámide. Pero no para mí. Para mí no. Porque creo que eso estaba prohibido de aquellos tiempos. Que el que estaba en la construcción no podía estarle pues de beneficiarse con ella. Porque no se puede hacer algo para beneficiarse de uno mismo. Hay que ser altruista, no egoísta. Todo eso es sumamente interesante que ustedes entiendan algo de pirámide. Y nosotros tenemos la pirámide. Y no la usamos. La usamos poco. Si ustedes supieran la joya que ustedes tienen cerca. A 32 kilómetros de acá. En Playa Pascual. Nada más tan cerca tienen una joya para la vida. Ustedes irían en día de lluvia, bajo tormenta, irían para entrar ahí y disfrutar de un momento de vida. De un momento de reencuentro. De un momento de vitalizarse. Tienen que pensar que los egipcios hablaban del 77. 77 tantos tiene el hombre de agua. 77 tantos. 77 tantos tiene la tierra de agua. Ya sabían que la tierra tiene 77 partes de agua. Y las otras 23 partes son sólidas. Sabemos que también que agua es lo que hay más en la tierra. Se habla de 80% y yo decía 77. No sabrán ellos ni con exactitud. No sabían ellos que el 77. 11 veces 7 es 7 veces 11 y 11 veces 7 es el 77. Bueno. ¿Por qué el 11? Porque el 11 es el número solar. Porque el 11 es el ciclo solar. Hoy los astrónomos también hablan que el sol tiene 11 ciclos. 11 años. Cada vez que cada 11 años tiene un cambio el sol en su energía. En su energía. Bueno. Yo les quiero mostrar una cosa. Estas piedras no necesitan cemento para que se peguen. Tienen que ser perfectas. Perfectas. Posteriormente muchos ingenieros y muchos arquitectos saben que dos caras que son muy planas se pueden atraer. Cuando son perfectas las dos se atraen. Cuando no son perfectas, una es perfecta, una es perfecta, no se atraen. Así en los destinos. Cuando uno es destino, el otro es destino. Son las almas perfectas para unirse. Ahí son felices. Entonces son perfectas, se atraen. Esto se tiene que atraer siempre y se tiene que pegar. Quiere decir que eso es una verdad. Nosotros hacemos el examen a nuestros iniciados con esto. Lo tienen que pegar. Pegar a tal punto de que, lógicamente, que tienen que rodarse y no abrirse. No sé cómo explicarle mejor. Tienen que pegarse fuerte. Tienen que unirse fuerte. Tienen que unirse. Tienen que imantarse. Tienen que haber un imán acá. Y el hombre tiene que crear, poner su meditación a la perfección. Las piedras de la pirámide eran lo mismo. Eran tan perfectas, tan perfectas, que hoy en día no se entiende que no hay ninguna herramienta que la haga tan perfecta una con la otra. Tan perfecta, que se unen y se atraen y no pisan cemento. Fíjense, miles de años que se mantiene esto unido porque son perfectos. Como una pareja de destino. Se une para siempre, para todas las vidas. Eso se lo quiero decir para que entiendan lo que es la forma de construir. No usaban cemento, ni pola, ni pola de ANCAP, ni nada por el estilo. No usaban pola, no usaban nada. Era unir las piedras de una sobre la otra. Y eso quedaba así o así, como quieren. Eso se va a pegar. Eso era, la verdad de todo eso, era que se tenía que pegar. Escúcheme bien, estas piedras, cualquiera las puede ver, que no tienen nada encima. Y yo las puedo mostrar como se pegan. Con la meditación, la mente. La mente puede unir esas dos piedras, sí. Como puede unir un destino para toda la vida. Como se unen las cosas. Quiere decir que esto es una realidad. El agua, el agua. Es también la forma de unir los pensamientos y entiende las cosas. Entiende las cosas. Es increíble como hay situaciones que no se pueden entender ni se pueden explicar. Cómo funcionan y no se sabe cómo funcionan. Nosotros no sabemos por qué funciona esto. No, no sabemos. Pero tengo que hacer una meditación. Una meditación. Y esto se prende uno con el otro. Ya están casados. Ya están casados. Ya se unieron. ¿Por qué se unieron? Porque son perfectos. Y la perfección, si tiene una palabra, se unen. Y esto es pesado. Yo estoy hablando, se desconcentró. Ellos se desconcentraron. No me siguieron a mí. Pero ellos me escuchan. Entonces, si formas un maestro que puede unir piedras, puede unir parejas, y puede unir el amor, puede unir cosas importantes, el maestro tiene que demostrar si puede unir piedras. Piedras. Si unen las piedras, es que van a llegar a los corazones de cada uno para unirlos y para hacer feliz a la persona. Si puede hacer eso. Él es un maestro. Y los dos iniciados míos, todos pasan por la prueba de las piedras. Porque van al camino de la maestría. Porque yo me voy a ir un día y ellos se van a quedar. Y ellos tienen que quedarse y hacer cosas. Lo que yo hice, ellos tienen que seguir. Yo hago lo que hizo mi maestro. Porque esto, mi maestro me lo enseñó a hacer. Yo lo aprendí solo. Me enseñó un maestro. Poner las palabras sobre las piedras. El día que las unas, te vas a sentir que llegaste a la piedra. La piedra tiene vida también. Tienes que llegar a la vida. A la piedra que más dura que es, tienes que llegar. Y si tú llegas a un paciente, le llegas a tal fondo, ahí te van a reconocer como maestro. No vas a precisar publicaciones, no vas a precisar publicidad, nada, nada, nada. Van a llegar a ti, te van a buscar. Porque sos un maestro. Porque sos un maestro. Quiero decirle esto, que es importante. Una cosa que se atraigan, una cosa es pegarlas totalmente. Porque la perfección se atrae. Las almas se atraen. Cuando son destinos se atraen. Lo que falta es una sola cosa, una meditación. Que ellos sepan que son de la misma reencarnación. Para poder encontrarse. También el agua. Tienen esa memoria maravillosa. Cuando hicimos la pirámide, yo la probé de la pirámide. Me mojé las aguas. El agua. Dejé, puse la palangana en agua, adentro. Un poquito de agua. Era una palangana que, más o menos, de poca agua. La dejé ahí un rato. Después, ahí mojé las manos. Ahí en esa palangana. Y después la puse así. Me paré frente al centro de la pirámide. La puse así. Y sentí la energía real. Como el agua. Lo que yo deseo. Mis pensamientos. Como el agua. Como me siente a mí. Y como yo le hago sentir al agua. Lo que yo quiero. No lo dije. Ahora lo habla el científico. De eso que él. Que a través de la palabra. El agua lo siente. Lo hablan. Lo demuestran. Con aparatos. No. Yo no. No tengo que demostrar. Cuando yo vi el aura. Y hablé. La gente de la aura. Había gente que era escéptica. Y no me creía que el aura se puede ver. Vino Kirlian. Y inventó la máquina. La máquina. Y entonces ya todo el mundo. Dice. Ah, sí. La ciencia dice que existe el aura. Ya está todo bien. La ciencia lo tiene que decir. Y cuando la ciencia no habló. Y la ciencia hoy en día puede hacer pirámides. No puede hacerlas. No puede hacer. No tiene maquinaria para hacerlas. Para levantar esos bloques. No lo tiene. No tiene maquinaria para llevarlo para arriba tampoco. No puede hacerlas. La ciencia no la puede hacer. Sin cemento no la puede hacer. Sin pola no la puede hacer. Sin estructura de hierro no puede hacer nada. Entonces. Hay cosas. Hay cosas. Que tenemos que decir que la mística supera. O la magia supera a la ciencia. Por eso el hombre a través del tiempo busca. Busca a Dios. Busca a sus dioses. O busca la fe. Porque la necesita. Para seguir viviendo. Busca a sus dioses. Busca a sus dioses.